¿Qué fue de Angélica María, la novia de México? Una actriz y cantante que todos queremos. Su nombre completo es Angélica María Hartman Ortiz. Nació en Nueva Orleans el 27 de septiembre de 1945. Siendo hija de Arnold Frederick Hartman, uno de los más famosos acordeonistas de Estados Unidos. Desde muy pequeña vivió de cerca los escenarios y la música. Cuando cumplió cinco años de edad, sus padres se divorciaron y su madre, Angélica Ortiz, regresó con Angélica a la Ciudad de México. Ya estando en suelo azteca, su tía Yolanda Ortiz, quien trabajaba en el cine, la llevó a una fiesta donde coincidieron con el famoso productor Gregorio Wallenstein, quien les comentó que estaba buscando a un niño para su próxima película. A lo que, de manera inmediata, Angélica María se levantó el cabello y pidió, «Córtame el pelo y yo soy ese niño», causando gracia al productor, quien la invitó a una audición. Y fue así que realizó el personaje de Miguelito en la cinta «Pecado» de 1951. Tras esa primera película, seguirían «Fieresilla» de 1951, así como «Mi esposa y la otra» de 1952, cinta por la cual se ganó un Ariel cuando solo contaba con seis años de edad. También en ese año, 1952, realizó su primera fotonovela llamada «Rayito de sol». En la película «Dos caras tiene el destino» de 1952, cantó por primera vez. En ese mismo año, filmó sucedió en Acapulco, y en 1956, participó en «Los Gavilanes», en donde cantó al lado de Pedro Infante, quien le auguró que llegaría a ser una gran actriz, porque hablaba con los ojos igual que él. ¿Cómo te llamas? Micaela, pero mi papacito me dice «Fuebesito». En 1955, la llamó Rita Macedo para protagonizar «Mala semilla», la cual marcaría su debut en el teatro. En 1960, se convirtió en pionera de las telenovelas, actuando en cartas de amor. Pronto tuvo el sueño de grabar un disco, así que le pidió a su mamá que la acompañara a una editorial de música, para buscar temas y un sello discográfico. Ese día conoció a un pianista que deseaba dar a conocer sus temas, su nombre, Armando Manzanero, quien se sentó al piano y comenzó a tocar lo que sería el primer gran éxito de esa mancuerna, Eddie, Eddie. Gracias al éxito de su primer LP, comenzó a participar en programas musicales de televisión, a realizar giras con la famosa Caravana Corona y películas, al lado de los ídolos juveniles de aquel entonces, César Costa y Enrique Guzmán, donde surgiría un romance de manita sudada. Era tanta la popularidad de Angélica María, que la comenzaron a llamar la novia de la juventud. A partir de ahí, siguió grabando discos y filmando películas, entre ellas, Cinco de Chocolate y Uno de Fresa, y Corazón Salvaje de 1968, Como Perros y Gatos de 1969, y El Cuerpazo del Delito de 1970, entre muchas más. Y precisamente fue en 1970, cuando el periodista Octavio Alba la nombra la novia de México, título que ostenta hasta la actualidad. En 1971, confirmó su gran éxito con la telenovela Muchacha italiana viene a casarse, una producción de Ernesto Alonso. 1974, representó un buen año en lo profesional y personal para la artista, al grabar la telenovela Ana del Aire. Y me escondí entre las sombras para esperar a que llegara usted. ¿Pero por qué? Dos discos, la cinta Yo amo, tú amas, nosotros, y la obra de teatro Gigi, así también por haber conocido a quien sería su esposo y padre de su hija, Raúl Valle. En 1975, junto con Raúl Valle, grabó 18 programas de Éxitos Bacardí y se casó con él, causando tanto alboroto que decidieron transmitir la boda por televisión. El 11 de noviembre de 1975, Angélica María se convirtió en mamá y aún así continuó trabajando, como en el programa Éxitos Bacardí de 1976, en donde hacía 15 personajes diferentes. En 1977, además de seguir con sus giras, grabó la telenovela Corazón Salvaje. A principios de 1989, después de 14 años de matrimonio, Raúl Valle y Angélica María se divorciaron debido a las múltiples infidelidades del comediante. En el año 2000, Angélica María cumplió 50 años de carrera artística, que celebró con una serie de homenajes organizados por su hija. Un año después, realizó la exitosísima gira Mamá nos quita los novios, donde interpretaba sus grandes éxitos como Me gusta estar contigo, La basurita y a dónde va nuestro amor, entre otros. En telenovelas, uno de sus personajes más entrañables se dio en el 2006, cuando actuó junto a su hija, Angélica Valle, en la telenovela La Fea Más Bella, dando vida a Julieta Solís de Padilla. Más recientemente, se le pudo ver en la telenovela La Fan del 2017, una producción de Telemundo protagonizada por Angélica Valle, así como en apariciones especiales en programas unitarios. Actualmente, Angélica María tiene 78 años de edad y se encuentra radicada en los Estados Unidos, en compañía de su hija y sus nietos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.